Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás, ni el calor de tu forma de amar, jamás, ni la ternura de tu despertar, que no me falte jamás. Jamás, jamás he dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo, tuyo y nada más, jamás, jamás. Mis manos han sentido más piel que tu piel, porque hasta el sueño te he sido piel. No dejarás de quererme jamás, jamás. Con un amor sin cadenas ni edad, que no me falte jamás. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Porque hasta el sueño te he sido piel. No dejarás de quererme jamás, jamás. No dejarás de quererme jamás, jamás. No dejarás de quererme jamás. No dejarás de quererme jamás. No dejarás de quererme jamás. Gracias por ver el video